No tengo 18 años, no soy rubia y soy de un país que nadie conoce. Pero soy actriz, una estrella. Y lo voy a demostrar. Tú sabes lo que quiero, lo que siempre quise. No vamos a conseguir trabajo nunca más en esta ciudad. Usted era la reina de los escándalos. ¿Qué pasó con su esposo? Larius. Comandante. Comandante.